¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. En este video voy a resolver un ejercicio de vectores en el espacio. Bueno amigos, y este ejercicio dice lo siguiente. Si tenemos los vectores A, B y C, nos piden encontrar los valores de alfa y beta, tal que esta expresión, o más bien esta combinación de estos vectores, sea paralela al eje Y o Y. Tenemos entonces los vectores A, B y C. Se observan, estos se están escritos de la siguiente manera. 5, X unitario, 3, Y unitario, 2, Z unitario. Y así de una forma similar para los otros vectores. Pero aquí, esto que tenemos X gorrito, Y gorrito y Z gorrito, se refiere a los vectores unitarios que estamos muy acostumbrados a usar, que llamamos normalmente Y, J y K. Esta nada más es otra representación. Pero al final sigue siendo exacto, o significa exactamente lo mismo, que los vectores unitarios Y, J y K. Recuerden, es solo notación. También a veces, en lugar de tener esta notación, escriben lo siguiente. O bueno, voy aquí a escribir las notaciones que podemos utilizar. Estamos muy acostumbrados a utilizar los vectores unitarios Y, J y K. Sin embargo, podemos utilizar otra notación, pero para representar exactamente lo mismo. En lugar de esta, o más bien de estos vectores unitarios, pues también podemos utilizar esto. O también lo siguiente. En algunos textos, también utilizan la siguiente notación. O también la siguiente otra. Etcétera. Dependiendo del texto que ustedes estén utilizando, pues ya pueden, o más bien se van a encontrar con una notación u otra. Y pues aquí lo único que tienen que recordar, es que todos estos significan exactamente lo mismo. Entonces, dicho esto, pues vamos a comenzar. Entonces, lo primero que voy a realizar, es construir este vector. Alfa multiplicado por el vector A, más esta, o más bien, más este escalar beta, multiplicado por el vector B, más C. Y tenemos alfa, y multiplica al vector A, que es este que tengo de este lado. Más beta. Que multiplica al vector B. Y más mi vector C. Aquí desarrollo multiplicando cada uno de los escalares, que es alfa y beta, por su correspondiente vector. Y aquí me queda que esto es igual, a 5 alfa, más 3 alfa, más 2 alfa. En cada una de estas direcciones. Más, en X, en Y y en Z. Y acá realizo lo mismo, entonces me queda, lo siguiente. Y este lo vuelvo a escribir. Lo siguiente, pues es agrupar en componentes, lo que tiene la componente en X, lo que tiene la componente en Y, lo que tiene la componente en Z. Y aquí la componente en X es esto, esto otro, y esto que tenemos por acá. Entonces las componentes las escribo dentro de un paréntesis, que es 5 alfa, menos beta, más 8. Y lo mismo para los otros vectores unitarios, o para las otras componentes. Entonces para la componente Y tenemos esto, esto por aquí, y esto otro. Entonces escribo más, 3 alfa, más 4 beta, más 2. Y por último, para Z. Entonces aquí va a ser un poco de espacio, y esto pues ya es nuestro resultado, de esta suma. Ahora, queremos encontrar los valores de alfa y beta, tales que este vector, sea paralelo al eje Y. Bueno, entonces, primero debemos de recordar, que significa que dos vectores, sean paralelos. Entonces, vamos a tener lo siguiente. y escribo, dos vectores, U y V, son paralelos, si tienen pues la misma inclinación, o dicho de otra manera, si un vector es proporcional a otro, perdón, al otro. Y esto lo podemos escribir, de la siguiente manera. Por ejemplo, que U, sea un múltiplo, del vector V. Y esta acá, pues es un escalar. Que puede ser, pues positivo, o negativo. Entonces, si pasa esto, decimos, que estos dos vectores, son paralelos. Y esta es una forma, de ver si estos vectores, son paralelos. O también lo podemos ver, de otra manera. Que dos vectores, son paralelos, si, sus correspondientes, vectores unitarios, en la misma dirección, por ejemplo, que U, y otro vector unitario, en la misma dirección, que V, pues son iguales. Pero, con esto que escribí, de este lado, pues basta, para encontrar, en este caso, los valores de alfa y beta. Ahora, por este lado, voy a escribir, un vector, paralelo, al eje, en este caso, Y. Tiene la siguiente forma, a este vector, le voy a llamar, U, y pues este, tiene una componente, que le voy a llamar, K, Y unitario. Entonces, un vector paralelo, al eje Y, pues tiene, esta forma, únicamente, tiene, componente, en Y. Si nos pidieran, por ejemplo, paralelo al eje X, pues ese vector, únicamente, va a tener, componente, en X. Si nos dijeran, paralelo al eje Z, pues únicamente, escribimos, componente, en Z. Entonces, en este caso, queremos que este vector, pues sea, paralelo al eje Y. Es decir, que este vector, que tengo de este lado, pues debe de ser, igual, aquí a una constante, que multiplica, a Y unitario. Y por lo tanto, esta es la condición, para que este vector, sea paralelo, al eje Y. Ahora, ¿cómo voy a encontrar, los valores, de alfa y beta? Pues lo que tengo que hacer, es como aquí, ya tengo una igualdad, de vectores, es igualar, componente a componente. En el lado derecho, tengo esto, pero lo puedo representar, como una combinación lineal, de vectores unitarios, X, Y y Z. Es decir, esto, pues es lo mismo, que tener, 0 en X, más K en Y, más 0 en Z. Y ahora sí, en base a esto, pues podemos ir igualando, este vector, con lo que tengo, en el lado derecho, componente a componente. Y tengo en este lado, primero, para la componente en X, en el lado izquierdo, tengo, 5 alfa, menos beta, más 8. Y esto debe de ser igual, a la componente en X, de mi vector, que tengo en el lado derecho, que en este caso es, 0. Ahora, para la siguiente componente, que es en la dirección, de Y unitario, pues voy a tener, en este lado, 3 alfa, más 4 beta, más 2. Y esto debe de ser igual, a la componente, en Y, del vector que tengo, en el lado derecho, que es K. Por último, para la componente en Z, o, en la dirección, del vector unitario Z, tenemos, de este lado, 2 alfa, más 6 beta, y esto, pues debe de ser igual, a la componente en Z, del vector, que tengo acá, de color azul, que en este caso, pues es 0. Entonces, si observamos, pues hemos formado, un sistema, de 3 ecuaciones, con 3 incógnitas, a determinar, las incógnitas son, alfa, beta, y K. Pero recuerden, que lo único, que nos interesa, es el valor de alfa, y beta. Entonces, pues aquí tenemos, a esta primera ecuación, le voy a llamar, ecuación número 1, ecuación número 2, y por último, ecuación número 3. Pero si observamos, la ecuación número 1, y la ecuación número 3, únicamente depende, de las constantes, es alfa y beta. Por lo cual, con estas dos, podemos formar, o ya tenemos, eh, reducido, nuestro sistema, a un sistema, de dos ecuaciones, con dos incógnitas. Y esto lo voy a escribir, en este lado. Entonces voy a tomar, estas dos ecuaciones, y tenemos, que esto es 5 alfa, menos beta, más 8, igual a 0. Y por este lado, tenemos, 2 alfa, más 6 beta, y esto, igual a 0. Y aquí, para resolver, este sistema, de ecuaciones, pues pueden utilizar, cualquier método, que a ustedes, se les facilite. Al final, no importa el método, que utilicen, van a llegar al mismo resultado. El método, que yo voy a utilizar, es el siguiente, va a ser, el método, de sustitución. Entonces, de esta ecuación, que tengo, de este lado, lo primero, que voy a hacer, es despejar, alguna de estas dos variables, en término de la otra. Y, entonces, lo que voy a hacer, es despejar, en este caso, alfa, en términos de beta. Entonces, aquí yo tengo, 6 beta, y como aquí se encuentra sumando, lo voy a pasar, al otro lado, restando. Y así tenemos, entonces, que 2 alfa, pues va a ser igual, a menos, 6 beta. Ahora, para despejar alfa, pues como este número 2, se está multiplicando, lo paso al otro lado, dividiendo. Y así tenemos, que alfa es igual, a menos 6 beta, entre 2. Por último, realizamos esta operación, menos 6 beta, entre 2, es igual, a menos 3 beta. Y por lo tanto, tengo que alfa, en términos de beta, es igual, a menos 3 beta. Bueno, aquí voy a realizar, un poquito de espacio, y escribo, este resultado. lado. Entonces, ya que tengo esto, lo que voy a realizar, a continuación, es sustituir, en la ecuación anterior, que esta corresponde, a la ecuación, número 1. Y en esta ecuación, donde aparezca alfa, pues la voy a sustituir, por menos 3 beta. Entonces, tenemos, 5, y en lugar de alfa, escribo, menos 3 beta, después, menos beta, más 8, y esto, igual a 0. Aquí desarrollo, bueno, esta multiplicación, que es 5, por menos 3 beta, pues es igual, a menos 15 beta. Y todo lo demás, o más bien, en este caso, nada más beta, que está aquí negativo, lo vuelvo a escribir. Y este 8, que tengo en este lado, como se encuentra sumando, lo paso al otro lado, restando, y esto igual, a menos 8. En el lado izquierdo, pues simplifico, y tenemos, menos 15 beta, menos beta, es igual, a menos 16 beta, y esto, pues es igual, a menos 8. Por último, despejo, este menos 16, como está multiplicando a beta, pasa al otro lado, dividiendo. Tenemos que beta, es igual, a menos 8, entre menos 16. Y aquí podemos simplificar, un poco más. Primero realizamos, la división de signos, menos entre menos, es más, y 8 dieciséisavos, es lo mismo, que un medio. Por lo tanto, beta es igual, a un medio. Bueno, entonces, aquí voy haciendo, un poco de espacio, y ya tenemos, que beta es igual, a un medio. Y ya que conozco, el valor de beta, pues ya puedo determinar, el valor de alfa, ya que alfa, está expresado, en términos de beta. Entonces, sustituyendo, en esta expresión, tenemos que alfa, es igual, a menos 3, que multiplica, a beta, pero beta, es igual, a un medio. Y menos 3, por un medio, pues es igual, a menos 3 medios. Y por lo tanto, este es el valor de alfa. Bueno amigos, y con esto prácticamente, ya finalizamos, con este ejercicio, ya que lo único, que nos piden, es determinar, los valores, de alfa y beta. Y pues aquí, ya los tenemos. Sin embargo, como algo adicional, puedo determinar, explícitamente, a que es igual, este valor de k. Entonces, pues vamos a hacerlo, rápidamente. Yo ya tengo que k, es igual, a 3 alfa. 3 que multiplica, a alfa, pero alfa, es igual, a menos 3 medios. Más 4, que multiplica, a beta, pero beta, es igual, a un medio. Y esto, más 2. Ya nada más, aquí falta, realizar operaciones, 3 por menos 3 medios, es igual, a menos 9 medios, más, 4 por un medio, pues es igual, a 4 medios, más 2. Y al realizar, estas operaciones, pues nos queda, que es igual, a menos un medio. Y por lo tanto, este es el valor de k. Entonces amigos, los valores, de alfa y beta, tal que este vector, sea paralelo, al eje y, es alfa, igual, a menos 3 medios, y beta, igual a un medio. Y con esto, finalizo este video. Espero que les haya gustado, y sobre todo, que les haya servido. Igual ya saben, que si les ha quedado, alguna duda, o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Bueno, pero antes de despedirme, quiero invitarlos, a que vean el siguiente video, de este tema. En este voy a realizar, un ejercicio, en el cual me dan, los vectores de posición, de 4 puntos. Y lo que voy a hacer, es demostrar, que las rectas, formadas por cada par de puntos, son paralelas. Y además, voy a encontrar, la razón, entre sus longitudes. Bien, ahora si me despido. Yo soy Humberto, este es el canal de Virtual, y nos vemos, en el siguiente video. ¡Suscríbete!